Ahora mismo el flamenco lo veo que hay mucha evolución, que por supuesto hay de todo, flamenco de vanguardia, flamenco tradicional. Hay muchas personas que se preocupan mucho por el flamenco, que me llaman precisamente porque nuestro festival, el festival de Montemarsán, es un festival que se dice muy tradicional, con un sello de flamenco puro, y entonces me llaman para decir, por favor, sigue luchando para nuestro flamenco, las personas mayores que se preocupan mucho, pero yo pienso que de todas formas el flamenco, vamos a decir, el flamenco de la origen, de la tradición, no se va a perder nunca, porque lo que nos hace sentir vivos es precisamente el flamenco así. La tradición, la tradición, la tradición, la tradición, la tradición, la tradición, no se va a perder nunca, ¡Ali, ali, 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 se la llevo! ¡Ali, ali, 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 se la llevo! ¡Ali, ali, 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 se la llevo! Calle de amargura Ay, pa' mi soleán Ay, lo siento clavarse Ay, como un puñal Ay, igual que la pena Que me está matando Ay, sangre de mis venas Ay, tienes que llorar Ay, aquel niño triste Ay, que está llorando ¿Quién sabe mamá Que está penando Que está penando Ay, ali, ali, oh Ay, ali, ali, sena jemó Ay, ali, 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 sena jemó ¡Adi, ali, ali! ¡Adi, ali! No hay una luna moranita No brilla ni en Sevilla ni en Triana Con la luna siempre primo pelea Allí en la oscuridad de la noche Porque ella se refleja allí en tu pelo, tu pelo Siento que me pasa a mí, que me pasa a mí Que me toca a mí, que me toca a mí Se la llevó, ali, ali, ali Se la llevó La las loscafaritas de la noche Silver, lé, ali, 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 inclusion Cómo me a ti te cuadré Y obra tú de la manera que quieras Cómo me a ti te cuadré Con las dos mil viadieras Pero primero es mi mar Y después lo que tú quieras Que no había mujer buena Iba diciendo Cierta Que no había mujer buena Por vi mi cara Me encontré con mi madre Ahora ver la me eché a llorar ¡Vamos allá! Otra ahí, otra ahí Venga, vamos a echarle Venga, se me ha ido a echarle ¡Venga! ¡Venga! No me la comprende nadie Y a mi pobre Andalucía No me la comprende nadie Y es una tierra metida En un corazón grande Que llora con alegría Yo vengo de un día 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 Con mi Mariana Buscando la vía Con mi Mariana Buscando la vía Sube Mariana, sube Que por aquella montaña Que por aquella montaña Y que arriba sube Con mi Mariana Mi mona Mariana Te quiero ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Que no pegue el pollo Más palito Y a la Mariana Que no pegue el pollo Más palito Y a la Mariana Que la pobrecita El amacito y son Oh, baby ¡Vamos allá! ¡Vallada bien, caramba! ¡Vacora! ¡Ole! Salga la luna, la luna y eso De tu querer no me fío Cante de mi carne porque eres tu pata Corrió la niebre a saltar Anda, ríe, ríe, pita, pita Corrió la niebre a saltar Anda, río, gallivén ¡Eh! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Gracias. 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 de Nazareno y a mi Jesús de Nazareno que me querés tú no lo olvidás porque te vuelves loca mal apuñalado te dejo y Dios te da manto a ti arco a ti como un grande y eso es porque tú te lo mereces y porque tú me vienes culpando y yo culpita no tengo de que de diablo la gente y yo te camelo tú bien lo sabes y eres la causa de todos mis males y eres la causa de todos mis males y eres la causa de todos mis males y eres la causa y eres la causa Estoy cansado de vivir A vos se llamo a la muerte Pero es tan mala mi suerte Ay, que a mí no quiere acudir ¿Por qué no querrá venir? Ay, si mi padecer es tanto A mí me mata el quebranto Ay, yo no puedo resistir Ay, ay, ay Eso que llaman vivir A mí me causa hasta espanto Mare del guate que vengo Mare del guate que vengo Estoy, estoy lleno de ternura Mare que de pulgas traigo Que me pica la cintura Ay, bien La más camisita que traigo Me la quito y la pongo al sol Por ver si estos animalitos Acaba y se van con la caloja Ay, bien En un manico me oí A un demente que decía Porque lloró noche y día Ay, preso me tienen aquí Yo lloro con frenesí Ay, por la pobre madre mía Y esa prenda tan quería Ay, que nunca podré olvidar Ay, murió sin padre Me da un beso de despedida Y en cofre de vulgar hipocresía Ante la gente yo oculto mi derrota Payaso con careta de alegría Pero tengo por daño el alma rota Y en la pista fatal de mi destino Hubo un ser Que cruzó por el camino Soy comparación que es bueno con mi vida Pero siento que mi alma está perdida Payaso Soy un triste payaso Que oculto mi fracaso Con risa y alegría Aunque me llena un despacho Payaso Soy un triste payaso Y en medio de la noche Me pierdo en la penumbra Con mi risa y mi llanto No puedo No puedo Ya apártame mi cariño Y hasta el mundo estoy riendo Y dentro de mi pecho Mi corazón sufriendo No puedo Payaso, soy un triste payaso, que oculto mi fracaso, con risas y alegria que me llena un desbando. Payaso, soy un triste payaso, y en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto. No puedo, se aporta más mi cariño, y ante el mundo yo me estoy riendo, y dentro de mi pechillo, en mi corazón, mi corazón sufrido. ¡Alegría para todos ustedes! ¡Alegría para todos ustedes! ¡Alegría para todos ustedes! Yo tengo el corazón oscura, mi calle está sin faroles, el corazón tengo oscura, y en cambio tu plazoleta resplandece de hermosura. La licencia de Roma ya estaba escrita, a mi Carmen la quiero desde chiquita. ¡Alegría para todos ustedes! ¡Alegría para todos ustedes! Que en el hombre no hay engaño, alerta, alerta, mocita. Que en el hombre no hay engaño Él se sacude en la capita Sale el polvito y queda el paño Y a la botica, mi hermano, vayan solas Que el boticario, mi alma, gasta pistola Gasta pistola, niña, gasta pistola A la botica, niña, no vayas sola Y te la da un marinero Ponte, niña, la esmeralda Que te la da un marinero Si no la quieres, la cambia Por un parque y tú, bolero Si no la quieres, la cambia Por un parque y tú, bolero Que me lo tienes que dar Que me lo tienes que dar Que ya el tacón de la bota Que para el tacón de la Pero por apellido Rosal Sé que te llamas Ana María Y por apellido Rosal Vale más tu dulce nombre Que el pilavis a la bota Tirititan tan 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 Tirititan tan 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 Tirititan tan 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 Pero ala Tirititan tan 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 Vea Gracias. Ay, 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 ay. Yo no sé qué moro fue, yo no sé qué moro fue, el que le dio a la girada y ese empaque de mujer. Barcamón, tibetar cielo y esa forma de mujer. Y a ti te da la locura, y a ti te da la locura. Yo me estoy durmiendo con serrana por tu hermosura. Mi barca va por la mar, totalmente es una rosa. El agua la lleva y va, parece una mariposa. Y la niña de San Lucas confirma con mi velera que porque iba derramando azúcar. Y aunque sea salinera, salinera, salinera. Cuando escucho... Cuando escucho cantabulería, con tanto malaje que pena me dan. Porque en vez de cantabulería, porque en vez de cantabulería, parece que venden pepita total. Y por eso digo que eso no puede ser, que 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 no nací con gracia gitanas y esas bulerías no le salen bien. Bulería, vengan bulerías, 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 vengan bulerías, que me pide el cuerpo fiesta y alegría. Y el tío de las castañas, que calentito, que calentito que está. Se ha enamorado de mi prima, María Trifurca, porque la ha visto bailar. Y ella que no es tonta, se ha dejado querer. Ya vende castañas, aguilla con él. Mientras él pregona, ya ella la cerzó. Y por bulerías pregonan los dos. Que hay estas castañitas, que están muy calientes. Si yo no las vendo, se las doy a la gente. Porque lo que quiero es que venga ardía, que hasta mis vecinas bailen bulerías. Y el tío de las castañas, se ha peleado, se ha peleado con mi prima. Porque dice que ha notado, que la Trifurca le cuesta el dinero encima. Ya no van contentos con la mercancía. Ya no van contentos todos y todos los días. Porque ambas momentos tienen discusión. Y por bulerías se pelean los dos. Estas castañas, que están muy calientes. Si yo no las vendo, se las doy a la gente. Porque lo que quiero es que venga ardía, para que mi vecina baila bulería. Porque lo que quiero es que venga a esta noche. Música Y al valle a bajé de nuevo, subí ya una harta montaña y a buscar leña para luego. Música Charabuco, charabuco, cambiado no hay en tu sombrero, tu sombrero estaba a roto y hizo, sombrero estaba a manuelo, que tu sombrero estaba a roto y hizo, sombrero estaba a manuelo. Música ¿Qué tengo yo en mi memoria, primo? Música Que a mis años recordar, ya un hita no chara, a musco y suca, a un tejo. Música Que locura y que momento y yo no lo puedo explicar. Música 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 Que yo no sabía ni a dónde estabas Y me tomé cuatro calas Arrete y verse y yo bebé y acabado Y hasta que amaneció el día y me fui y borracho aún ganaba Dichoso hermosuelo, dichoso hermosuelo Que le da planta y a sus hombros 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 ¡Aquí está! ¡Ya veis! ¡Ya veis, la cabella viena! ¡Aquí! ¡Aquí! dice que el amor es ciego no dijero mal fallaque de la transa ¡Aquí! dice que el amor es ciego no dijero mal fallaque de la transa ¡Aquí! 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 ¡Gracias!